¿Qué es la policía nacional? Bueno, dice que encontró una banda integrada por agentes de la DNCD y oficiales de la Armada Dominicana que se dedicaban al tumbe de la droga, al secuestro y ese tipo de actividades ilícitas. Y esos oficiales murieron en un intercambio de disparos según el informe de la policía. Sin embargo, los familiares de los muertos dicen que lo mismo fueron apresados, vivos, y hay un video de eso. Y que luego fueron ejecutados. No me gusta el evento que quede así, oculto, porque eso crea problemas entre agencias oficiales que tienen que hacer el mismo trabajo. Fíjese que el DICRIN tiene su especialidad, igual que la DNCD, igual que la Armada tiene su departamento de inteligencia. Y cuando se producen esos eventos donde mueren un grupo de una de esas agencias, se queda el requemor y se queda el odio entre ellos. Y eso dificulta el trabajo común que tienen que hacer esos organismos. De ahí que nosotros planteamos que el presidente Luis Sabina debe designar una comisión él, no que lo designe la policía, ni la DNCD, ni la Armada, sino el Ejecutivo. Donde se involucran otras agencias que no tuvieron que ver con el evento, a los fines de aclarar situaciones. No es la primera vez que se produce ese tipo de cosas. Y cuando se producen, eso crea requemor y odio entre esas agencias que siguen motivando como una venganza, un desquiste. Y es peor para la sociedad. Mire, don Freddy, el problema que hay, como ustedes dijeron y lo vimos, ahí está el video, donde esos agentes, supuestamente delincuentes, que se dedicaban evidentemente a una sesión delincuencial bastante peligrosa, que es el de atraco, de asalto, de tumba, de asesinato. Pero el tema es que ahí se ven que estaban vivos. Y ese reclamo de los familiares. Y se lo llevaron y después aparecen muertos. Evidentemente que si aparece con balazos, los balazos no se los dieron ahí. Entonces, eso hay que aclararlo. Sí, porque el informe dice un intercambio de disparos. Sí, pero ¿qué intercambio de disparos? ¿Depois que están amarrados aquí atrás? ¿Cómo van a tirar? Entonces, hay otro tema. Supuestamente, eso ha creado un malestar entre miembros de la policía, que supuestamente requirió que el presidente de la República viniera para evitar un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, el DICRIN, y la Policía Nacional. O sea, estamos hablando de una situación que se podría salir de las manos. Imagínense ustedes que los encargados de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana se estén enfrentando. Eso crea una situación de consecuencias inimaginables. Es decir, yo creo que lo justo es por el bien de la estabilidad social de la República Dominicana. Ese es un tema que tiene evidencias preocupantes y que, en consecuencia, es necesario que haya una investigación, tal y como usted dijo, en la que se involucra el Ministerio Público, para que haya la aclaración y la sanción de vida. Hay veces que ocurren cosas, hechos, que son necesarios, que sean aclarados y que haya sanción para mandar un mensaje claro y contundente. Porque si no es así, luego, las consecuencias pueden ser terribles. Sí, yo pienso que, dado que la jefatura policial es nueva, es reciente, a él le conviene, al propio jefe de policía, que eso se aclare lo más rápido posible. Y como son agencias oficiales, y el trabajo que hacen es tan delicado, el presidente tiene que designar la comisión, él, no esperar que las instituciones que están involucradas hagan una comisión de investigación. No, no, es que si se lo dejan a las instituciones, la baraja. Sí. Le hacen de que vamos a hacer una investigación, y la investigación se queda en babia hasta que aparece otro evento que hace que la gente se olvide, o que vengan ahora todas estas actividades políticas donde los medios de comunicación están concentrados, y ese problema se queda ahí latente, creciendo, y eso es peligroso. Así es. Mire, Japón, es tendencia informativa del día de ayer, cuando se produjo un desastroso terremoto, de magnitud 7.5 grado, y que provocó un tsunami en cadena, y varios temblores durante 90 minutos, se produjeron 21 temblores menores después del grande, y eso ocasionó hasta el día de hoy unos 50 muertos, y daños incuantificables en la estructura de varias ciudades. Y digo que Japón es tendencia, porque eso fue ayer, el primer día del año, pero en el día de hoy se produjo otro desastre, un avión de una aerolínea comercial, con casi 400 pasajeros, tuvo que hacer un aterrizaje forzoso, porque se incendió en el aire. No se produjeron muertes, por lo menos en los primeros informes, no hay gran detalle de muertos, sino que los pasajeros todos pudieron evacuar el avión. Bueno, ahí está el video. Los pasajeros todos pudieron ser evacuados, y no hubo pérdida de vida, pero el hecho es que esa es la principal información en el orden internacional del día de hoy, que se produjo también en Japón, al igual que el terremoto ayer. Bueno, y ahí supuestamente, don Freddy, alerta de tsunami. Sí, sí, sí. Que ahí es que es terrible, cuando después de un terremoto así, donde las autoridades están en situación de rescate, de repente viene un tsunami, y se lleva hasta los propios rescatistas. Pero claro, Japón tiene el conocimiento científico, la experiencia. Sí, ellos viven en medio de eso. Igual que México, igual que Chile, que viven en medio de eso. Pero sí, dos eventos terribles. Mire, el día de mercado, que tradicionalmente se hace el lunes, no se produjo ayer, sino que se produjo el domingo, que era el 31. Los haitianos, en vez de venir el día primero, que era lunes, llegaron a Dajabón el 31, pero de forma masiva. Una multitud mucho más grande que de la ordinaria, se llegó a Dajabón a hacer su compra para despedir el año. A propósito de Haití, The Economy hace una advertencia con respecto a eso. ¿Qué dice? Fíjate que entiende The Economy que el gobierno, debido a la situación económica, ha utilizado precisamente el tema haitiano como una forma de respirar y de tomar aire, y que entiende que por eso el gobierno va a seguir utilizando ese tema para exacerbar la nacionalidad. Y eso es mantenerle un tanto olvidado de los otros problemas. Sin embargo, sin embargo, que tenga mucho cuidado con eso. Porque ya vimos lo que pasó con los haitianos, cuando usted se pasó de contento y provocó pérdidas millonarias de los dominicanos y de los comerciantes. Miren, don Freddy, porque el gobierno estuvo utilizando el tema de la justicia. Cada vez que estaba caliente, tratamos un expediente. Ahora no lo puede hacer, porque no le conviene. Entonces va a agarrarse de Haití. Señora Gracia, hasta mañana. En el departamento aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales. Incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra región nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de dos nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. ¿Por qué estamos felices? Porque estamos muy chupas el 24. En esta Navidad, con tus recargas, Viva te regala 24 gigas mensuales durante todo el año al activar un plan prepago. En Planes Infinito, también recibes 24 gigas por 485 pesos mensuales de por vida. Y si activas tu Internet Mifi, llévate equipos por solo 24 pesitos. También participas en los sorteos de 24 mil pesos para 24 ganadores mensuales. Viva el 24, estamos de tu lado. Vea este y todos los sábados desde las 8 de la mañana. Mercado y Sociedad. Para que usted se entere de los últimos acontecimientos nacionales e internacionales. Porque tú no puedes encabezar una alianza con un 0.8%. Eso fue un fallo que le encabezara el PLD o la Fuerza del Pueblo. Mercado y Sociedad. Sábados a las 8 de la mañana por EN Televisión. Lo que tienes que ver. Cada domingo en la noche llega a tu pantalla una propuesta dinámica. Conducida por Ana Bencosme en compañía de Fanclin Garrido. Con una visión alternativa con el objetivo de proyectar las necesidades del sector docente. Como voz de la comunidad educativa. Me dijo un día, era como las 5 y pico 6 de la tarde. Me dijo, sé que él te va a dar este consejo. Mira, todo lo que está alrededor es verdad. Pero trata de enfocarte en esto que te va a decir. Mira, tú tienes que abrazar la excelencia. Tú puedes ser un estudiante excelente. Tú puedes ser el mejor estudiante de tu clase. Tú puedes ser, tú puedes sacar, tú quieres sacar 100, tú puedes. Me comenzó a decir, mira, pero ponte con disciplina a abrazar la excelencia. Y después me dijo, sueñen grande. New Horizon Review, todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Por EN Televisión, lo que tienes que ver. Cada semana, Alexander Valenzuela nos trae un resumen de los acontecimientos noticiosos más importantes de la actualidad nacional e internacional. Junto a sus invitados, nos presenta cada sábado a las 6 de la tarde la propuesta final por EN Noticias a través de EN Televisión. Lo que tienes que ver.